¡Gracias por ver el video! 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 Pero el segundo viaje, hecho al poquito tiempo, el 3 de noviembre del año 57, lanzaron un ser vivo. No estaba la ley Cholito en esa época, así que agarraron una perrita. Era una perrita que vivía en condición de calle en Moscú. Porque una perra callejera suena medio feo, uno la tira para abajo. Entonces no era una perra callejera, era una perrita que vivía en condición de calle en Moscú. Agarraron un montón de quiltros, le sacaron las pulgas, lo entrenaron, ya está. Fue la primera perrita que se fue al cielo verdaderamente. La lanzaron ahí, en esta parte de aquí, se ve una cuestión redonda, la pusieron dentro. Y para poder agarrar 28.000 kilómetros por hora, hay que acelerar con una aceleración que es 8 veces la aceleración de gravedad. Es decir, alguien que pese 60 kilos, si lo ponen en órbita, va a pesar durante un rato 480 kilos. Entonces, si estuvieran sentados en esa sillita, la silla se les va a desarmar, porque seguro que 480 kilos esa silla no resiste. Pero además, si uno va en la nave, uno no podría ir parado como en las micros, porque tampoco resistirían las piernas. Uno en una nave tiene que ir así como semi sentado, y para que la espalda y toda la parte trasera de uno aguante, el que uno tenga un peso 8 veces más alto. Bueno, había una duda si un ser vivo podía resistir una aceleración tan grande. Esta perrita resistió, pero después se murió, porque la sacaron de Moscú, y ahí en Moscú hay 30 grados bajo cero. Y dentro de este cucurucho, el calor de la perrita fue calentando el ambiente, y se murió de exceso de calor. La temperatura llegó como a 40 grados. Si hubieran elegido una perra cubana, todavía estaría dando vueltas. Pero esta se murió, porque era una perra de Moscú. Bueno, se hubiera muerto. Según decían los rusos, tenía comida para 6 días. Y en el séptimo día tenía una comida medio especial que le iba a hacer irse al más allá. Se fue al más allá antes de comerse la sexta comida. Así que, pero resistió. Y después el primer ser vivo que tiraron, el primer ser humano, que lanzaron al espacio los rusos. Los rusos tenían una pugna, o los rusos en esa época eran la Unión Soviética, los señores soviéticos. Eso lo escuchamos muchas veces acá en Chile. Los señores soviéticos querían marcar una supremacía con respecto a Estados Unidos. Incluso parece ser que, bromas aparte, el gran tema, vamos a hacer una pequeña clase de historia, aunque ahora ya la historia no es obligatoria para nadie, así que denla por perdido lo que les voy a decir. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos desarrollaron un arma brutal. Tiraron dos bombas, que con una bastante era, así que la segunda bomba se la podría haber tirado el señor Truman por otro lado. Tiraron dos bombas atómicas en Hiroshima y después en Nagasaki, una y una. Los rusos al muy poco tiempo desarrollaron una bomba atómica, pero aparentemente la bomba atómica rusa era un poco más rudimentaria que la norteamericana, era más grande. Entonces, para poder amenazar a Estados Unidos, tuvieron que desarrollar unos cohetes realmente grandes, porque con el Sputnik el mensaje subliminal era decirle a los norteamericanos, pues miren lo que estamos mandando a dar vuelta. Si somos capaces de ponerlo en órbita, somos capaces de ponerlo donde queramos. Donde queramos, en Nueva York, en San Francisco, en Los Ángeles, en Chicago, les podemos poner un pelotazo, pero no con esta pelotita, sino con una bomba atómica. Y los rusos desarrollaron cohetes muy grandes, porque las bombas atómicas rusas eran grandes. Los americanos tenían cohetes más chiquititos y los rusos le ganaron por ese, es decir, no hay mal que por bien no venga, decía mi abuela, aquí las bombas rusas eran medio grandotas y rústicas, pero los cohetes le salieron bastante bien. A este compañero, el compañero soviético Yuri Gagarin, lo mandaron a ser el primer ser humano que daba vuelta en torno a la Tierra. Era un muchacho muy joven, para mí cualquiera que tenga menos de 50 hoy día es muy joven, pero este tenía incluso menos de la mitad, bueno, la mitad de 50, tenía 27 años. 27 años tenía Yuri Gagarin cuando hizo su primer vuelo en torno a la Tierra. Duró 108 minutos. Y lo eligieron por dos motivos. Un motivo bastante obvio. La nave era tan chica que no cabía una persona grande. Yuri Gagarin medía un metro cincuenta y siete, era más o menos así. En Rusia con un metro cincuenta y siete uno estaba dentro de la categoría de enano. Cuando los cosmonautas rusos medían dos metros, Yuri Gagarin podía entrar dentro de la nave, que era una nave chiquitita. Y había otro tipo que se llamaba Titov, que también medía un metro sesenta y tres. Eran los dos chiquititos de la cosmonáutica soviética. Pero el jefe dijo, si este tipo da la vuelta y llega entero, y no en una urna, se va a ser famoso. Y Yuri Gagarin tenía una linda sonrisa. Por la sonrisa de Gagarin lo eligieron a él. El otro un poco más porfiado de cara. Yo se los voy a mostrar. Además, parece que sonreía menos. Así que por una linda sonrisa. No sabemos si Korolev era como el Von Braun ruso. Korolev era un tipo brillante. Y dijo, como va a ser portada de todos los diarios, tenemos que tener un tipo que tenga una linda sonrisa. No se sabe si estaba enamorado solamente de la sonrisa o de Gagarin completo o Korolev. Pero, además, es un ruso que era chiquitito, de ojito celeste. Tenía como pinta de andar bien limpiecito. Los rusos de las películas siempre son grandes, un poco malolientes. Hace como dos meses que no se bañan, hacen así. Y el olor a álago invade toda la pantalla. Entonces, estamos acostumbrados a rusos de una pinta muy rústica. Este no tenía nada que ver con el ruso de las películas de Hollywood. Así que yo creo que también tenía ahí su cierta gracia. Esta era la nave, la Vostok. Y ahí, dentro de esta nave, en esta parte, iba el astronauta. Aquí hay un mono. Este mono rojo es el equivalente a Gagarin. Ahí está. Pero era muy poquito espacio. La nave salió... Aquí, pueden ver en ese mono, salió del número uno, que es Baikonur, que está por aquí para arriba. Ahí. En el número dos, ya llegó a una órbita. Después cruzó por arriba, aquí de Mongolia, aquí abajo está la China, Mongolia, por allá arriba. Y después entra en el Pacífico, aquí. En el número tres. Esto fue el 12 de abril del año 61. Aquí entra en la noche. Cruza la línea al cambio de fecha. Entonces, acá, en esta parte del Pacífico, era el 11 de abril. En Chile, era como el 11 de abril, a las 10 o las 11 de la noche. Pero ya en Europa, era el 12 de abril. Y aquí, en el 4, sale de la noche. En el 5, que ya está entrando como en Angola, empieza a descender. Y acá, en el 6, entra ya en la parte baja de la atmósfera. Y finalmente, terminó aterrizando cerca de Moscú. Esta cosa, a 7.000 metros de altura, el tipo fue eyectado para afuera y tuvo que salir en paracaídas. Gagarin era un militar entrenado en la Fuerza Aérea Rusa, Soviética. Y manejaba aviones de combate y ese tipo de cuestiones. Y entonces, esto era tecnología toda militar. Ahí está, este, que está acá arriba, este que está aquí, es Titov. Se parece como al senador alamán, ¿no? Así, medio porfiado de cara como alamán. Pero, esto es una versión mejorada de alamán. Porque Titov tenía aquí 25 años. Titov es el tipo más joven que ha subido al espacio. Fue el segundo astronauta que hizo un vuelo, ahí está, el 6 de agosto del 61, subió Titov. Pero, no sé qué opinarán las mujeres, pero yo creo que la sonrisa de Gagarin, que está acá abajo, y Titov no sonreía con esa facilidad. Así que Moraleja, sonrían bastante porque en una de estas le dan más pega. Y aquí se ve que este era bajito. Aquí está con el presidente John Kennedy. Aquí está con Nikita Khrushchev, que era igual de chico que estos dos, pero era como el doble. Uno tenía que fundir a Gagarin con Titov para ser un Khrushchev. Khrushchev era un viejo chico y gordo y pelado. Ahí está Khrushchev. Y aquí está con... Y pongo esta foto de John Kennedy, porque en realidad yo encuentro a Admirable Kennedy, Kennedy, que era un tipo, bueno, era un gran político, dicen, pero sin meterme yo en la política, Kennedy se sintió, él era el presidente de Estados Unidos, y Estados Unidos se sintieron humillados porque los soviéticos les estaban ganando en todas. Y entonces él dijo, yo quiero que nosotros, es decir, léase los norteamericanos, vayamos a la luna y volvamos en forma segura antes del fin de la década. Yo creo que los asesores le habían dicho, oye, oye, Jack, saca las patas del enchufe porque no se puede ir a la luna. Y en el discurso que tira él al aire, dice, yo quiero ir a la luna, no porque sea fácil, sino porque es muy difícil y va a requerir lo mejor de nuestro esfuerzo, lo mejor de nuestra gente y un trabajo, pero muy, muy potente, y el poder lograr un objetivo semejante. Esa cosa yo lo encuentro extraordinario porque si no hubiera sido por ese discurso de Kennedy, por esa visión, Kennedy tuvo una visión de estadista, pero casi una visión iluminada, que afortunadamente, para el objetivo de la misión, y muy desgraciadamente para él y su familia, Kennedy fue asesinado alevosamente el 22 de octubre del año 63, en Dallas, lo mataron. Nadie sabe hasta el día de hoy quién lo mató exactamente, pero hay como siete teorías de quién lo mató, pero el resultado concreto es que lo asesinaron, le dispararon con un fusil, un, ¿cómo lo llaman esto?, un francotirador, desde una gran distancia le voló la cabeza a Kennedy. Cuando Kennedy muere, el Congreso, que yo creo que los congresistas, los congresistas norteamericanos, no sé cómo son, pero no tengo una visión mucho mejor que los congresistas de por este lado, yo creo que con el dedito más bien para abajo, los congresistas siempre, el objetivo número uno de estar en el Congreso es ser reelectos hasta el infinito, esto es aquí y es la quebrada de aquí. Pero el día de la instalación deben conversar ahí entre ellos, oye, ¿qué voy a hacer en cuatro años más?, ¿cómo logramos que en cuatro años más volvamos a estar aquí? En el caso de los senadores es cada ocho años, así que ahí la cosa es más pausada. Pero bueno, los congresistas norteamericanos, a pesar de que un porcentaje de ellos no creía en esta estupidez que decían que Kennedy tenía en la cabeza, el presidente mártir, el presidente más popular de los Estados Unidos, de todos los tiempos, no pudieron negarle el financiamiento a la NASA. La NASA tuvo un financiamiento espectacular durante diez años, les daban veinte mil millones de dólares todos los años. Y en el cuatro por ciento, esto es un aviso económico, bueno, no es para que ustedes tengan la información. Los países que se quieren desarrollar invierten el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, en ciencia y tecnología. Israel, que es una cuna, no tiene problemas con nadie, invierte el 4,2 por ciento. Finlandia invierte el 4,1 por ciento. Corea del Sur invierte el 3,9. Chile, que también es un país que se quiere desarrollar, nosotros tenemos una inteligencia superlativa, así que invertimos el 0,38. La NASA recibió el 4 por ciento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos para poder hacer la carrera de ir a la Luna. La NASA recibió el 4 por ciento. Estados Unidos invierte en ciencia y tecnología un 2,5, casi un 3 por ciento del Producto Interno Bruto, en todas las disciplinas. Pero adicionalmente, la NASA recibió un 4 por ciento anual. Entonces, con eso, se van desarrollando... Bueno, si fue el hombre al espacio, la primera mujer en salir al espacio, también fue una rusa, que esta chiquilla de aquí, que disfrazaba al general ruso, se ve más o menos espantosa, pero acá se ve que era una cabra bastante joven, tenía 26 años. Ese trío, Gagarin con 27, la Valentina con 26 y Tito con 25, hasta el día de hoy son los tres tipos más jóvenes que han subido al espacio. Después al espacio han preferido, como en las canciones de Arjona, la experiencia de la juventud. Entonces, eligieron los astronautas, después tenían como 40, que todavía algo de juventud les quedaba, pero tenían mucho más experiencia. Los rusos prefirieron la juventud a la experiencia, porque nadie sabía si realmente el cuerpo humano iba a aguantar de estar arriba. Ahora, incluso el astronauta más viejo en subir al espacio es John Glenn, que fue el primer astronauta norteamericano que subió a la Estación Espacial Internacional con 78 años. El más viejo que ha subido al espacio es John Glenn. Creo que no hay nadie de los 80. A mí me quedan pocos años para poder subir al espacio, sin matar ningún récord, pero no tanto. Así que no sé si me voy a entrenar un poco, poner en mejor condición física para poder ir al espacio. Pero esta fue la primera mujer en ir al espacio. Desgraciadamente, la carrera espacial fue muy machista, porque a todos los reclutaban de la Fuerza Aérea, norteamericana o soviética, y ahí todos los pilotos de combate eran hombres. La Valentina, yo creo que, bueno, no era piloto de combate, no sé dónde la sacaron. La verdad es que voy a estudiar un poco la biografía de la Valentina Tereskova. Pero ahí está la Valentina, en una foto bastante bonita, con Nikita Kruschev, y está Gagarin en el extremo. Gagarin podría estar sentado aquí, en primera fila o en última fila. Hoy día Gagarin tendría 84 años, pero murió en un accidente aéreo a los 34. Así que desgraciadamente nos perdimos de Gagarin. Pero para mi gusto, yo, bueno, le puedo dar un consejo al alcalde, que haga una estatua de Gagarin. Yo creo que en Chile no conozco que haya ninguna estatua de Gagarin, y hay 843 estatuas, bustos de Arturo Prat. Yo creo que un poquito menos bustos de Arturo Prat. Si nos queremos poner un poco más universales, un busto de Gagarin, uno, yo estaría contento. Claro, el ser humano, Gagarin va a ser recordado mucho después, que nadie sepa quién es Iván Zamorano ni Alexis Sánchez. Bueno, sin ninguna duda, en el siglo XXV se van a acordar de Gagarin y se van a acordar de los del Apolo que llegaron por primera vez a la luna. Porque son saltos para el hombre, como dijo Neil Armstrong, que son espectaculares. Eso es una epopeya a la altura de Colón o incluso más allá. Pues Colón tenía un bote y remando para acá y con un poquito de viento llegaron. Pero salir a la luna, pisar un cuerpo celeste distinto del planeta Tierra es una cuestión que no tiene precio. Eso realmente es otra cosa. Y Yuri Gagarin, yo creo que, bueno, en Rusia y en los países medios satélites, caminando para el mall, y yo me voy caminando y de lejos empiezo a ver, yo digo, qué raro, ese busto se ve igual a Arturo Prat. Y yo digo, estoy soñando, tengo pesadillas. Y me acerqué y mientras más me acercaba, más se parecía a Arturo Prat. Y cuando llegamos ahí decía, busto de Arturo Prat, que trajo la colonia chilena en homenaje a Arturo Prat, y me lo encontré en una plaza en Miami. Fantástico. De lejos parecía Arturo Prat y de cerca era un busto estándar. La vende adecho del carnet de identidad de Prat, además, porque es como medio chico. En todas partes donde uno va, ahí en Zapallar, en una vuelta, ahí está Arturo Prat. En el otro lado, en todas las plazas. Me imagino que aquí en Talagante deben tener varios Arturo Prat, por lo menos. Por lo menos no lo he revisado, pero hay uno. Ya está bien entonces. Pero Gagarin sería bonito tener, porque de alguna manera, claro, en mi modesta opinión, a lo mejor me van a quitar la nacionalidad con lo que voy a decir. A mí nunca me dieron ganas de tirarme al abordaje cuando me enseñaban de Arturo Prat. Claro, una gesta heroica, que sé yo. Fantástico, pero a mí no me motivaba mucho. Pero a lo mejor a los 8, a los 10 años, si me hubieran hablado de Gagarin, bueno, en realidad yo ya tenía 13 años cuando Gagarin hizo esa vuelta, es mucho más motivante. Es decir, ¿qué es lo que vio? ¿Cómo vio la Tierra allá abajo? Yo creo que a uno lo hace soñar más. El que le muestren un héroe que hizo una cuestión que a uno le den ganas de hacer. Así que les dejo eso de tarea aquí a Talagante, para que me pongan... Miren, y ahí, aquí está la Valentina Terescova con Neil Armstrong, que es el primer hombre en la luna. Y ahí ya Gagarin había muerto, falleció en el año 68, esto es en el año 70. Es la foto esa. Bueno, la segunda mujer en el espacio es esta chiquilla que tiene un nombre impronunciable, que se llamaba Svetlana Savitskaya. Fue la segunda mujer soviética en el espacio, pero fue la primera en hacer una caminata espacial, en salir fuera de la nave. Salió en el año 84, en la Salyut 7, que era un laboratorio que tenían los rusos arriba. Salió a hacer... Bueno, eso es una caminata. Uno no puede caminar si no hay ni arriba ni abajo. Uno flota. La primera flota afuera. Y esto, y aquí... Bueno, me van a perdonar aquí las chiquillas presentes. En la estampilla se ve a la Svetlana bastante bien, sobre todo en esta estampilla. Y esto es lo que va quedando de ella como 40 años después. Pero, bueno, yo encontré estas fotos y yo dije, pero, ¿y esta señora, la abuelita del astronauta? No, es ella. Pero después les voy a mostrar que los que fueron a la Luna también están hechos mixtos. Ahora están, pero realmente mal. Así que el tiempo es inexorable con todos los jóvenes. Si pudieran encontrar un camino de no seguir para lo que hemos transitado nosotros, deberían irse por un atajo. Porque, miren, el objetivo del hombre era llegar a la Luna y estos fueron los tres primeros seres humanos que salieron del planeta Tierra y dieron una vuelta alrededor de la Luna y volvieron. La nave para ir a la Luna tenía tres secciones. Estos se fueron solo con dos. Pues la tercera era el módulo lunar, que no estaba listo. Y entonces decidieron lanzar el Apolo 8 sin el módulo lunar, porque los tipos no iban a bajar a la Luna. Pero querían probar los sistemas para llegar a la Luna, no pasarse de largo, enganchar en una órbita lunar y después desengancharse la órbita lunar y volver a la Tierra. Todo fue muy exitoso. Estos son los tres. Lowell, Anders y Borman. Borman, el que está aquí a la derecha. Era el capitán, este que está acá. Y llegaron exitosamente. Y ahí viene ya la epopeya completa con... Bueno, esta foto es una foto tomada por el Apolo 8. El otro día hice un comentario sarcástico por ahí, después me empapelan. Así que voy a tratar de hacer un comentario sarcástico más breve. El que vea que esta cuestión es plana, que levanten la mano. No sé. Por ahí yo escuché que decían ver para creer. Yo la veo redonda esta cuestión. Y aquí hay otra foto, que es una foto como icónica, que está en la Tierra al fondo. Tiene un pedazo que está en sombra, porque está de noche, en la parte de acá abajo. No es que le hayan comido nada a la Tierra, pero esto es la Tierra. Yo la veo redonda. Ahora, yo no fumo, entonces por eso es que a lo mejor no la veo plana, pero... Pero, por favor, en realidad yo... Cuando he entrado en esta onda de contarle a todo el mundo, urbe, torbe, y el día que llenen el Estadio Nacional, voy a estar ahí en el Estadio Nacional, predicando este tipo de cuestiones, es porque realmente quiero que los niños aprendan a pensar y que sumen dos más dos. Mire, hay tanta tontera que la gente las toma porque así... Una cuestión que no puedo dejar de contarla, a raíz de tonteras que la gente no las pone en una balanza. Hay en Perú unas figuras en el suelo, en Nazca, que son muy grandes. Entonces, algún inteligente dijo, esto hay que verlo desde el espacio. Claro, desde el espacio se ve mucho mejor. Entonces la hicieron los extraterrestres y la hicieron para ubicarse. Así sabían dónde venir. Si hubieran extraterrestres, que nunca se ha sabido que los haya, si vinieran de una estrella y llegaran acá, ¿ustedes creen que necesitaría hacer un dibujo en el suelo para saber dónde están? Si uno le pone al teléfono, yo le pongo al teléfono, ya llévame a mi casa y ya doble a la derecha, doble a la izquierda, llegando a destino, aquí a la derecha, ¡pam! ¡Ting! Está frente a mi casa. Un teléfono. ¿Cómo no van a tener esa tecnología, el gallo que viene en una nave espacial? ¿Y van a necesitar hacer un dibujo en el suelo para después poder volver ahí? Entonces, y bueno, no, es que aquí vienen los ovnis y nos abducen y nos llevan a Ganímedes. En Ganímedes, que es un satélite de Júpiter, hay 150 grados bajo cero. Si los tipos llegaran escarchados de la cabeza a los pies, les creería que los llevaron a Ganímedes. Pero son tonteras que no tienen ni un gran relato. Falta que digan que en la nave vienen dejando miguitas de pan por el camino para poder devolverse. Entonces, por favor, les pido a todos, no compren tonteras que, si uno las escarba, se desmoronan. Y esto de los ovnis es un chiste. Nunca nadie, jamás, ha visto nada. Yo llevo más de 40 años, nunca he visto nada. No he visto, claro, yo he visto luces en el cielo. Normalmente, la luz en el cielo que más me ha impresionado es el planeta Venus. Y que entre las nubes uno dice, chuta, parece que se movió. Y bueno, no, es Venus y no se mueve para nada. Pero ver una nave, no, es que los gringos tienen unos cadáveres. Oye, no, yo, no sé, será que yo dejé de fumar hace mucho tiempo y no tengo mucha paciencia. Pero, esto, lo mismo, por favor, que la Tierra sea plana y que el universo gire en 24 horas en torno a la Tierra, me parece un retroceso de como 3.000 años. Yo creo que, claro, si todos hicieron la cimarra a los tierraplanistas y nunca fueron a la escuela y no entendieron ni las leyes de Newton ni la ley de la universidad ni nada, chuta, estudien y no crean tonteras. Bueno, alguien me dijo que yo tenía que ser respetuoso de los ignorantes, pero soy respetuosísimo y no tengo ni un inconveniente explicarle siete veces a alguien que quiera aprender. Pero el que quiere creer, yo la verdad es que no tengo nada que decirle. El que quiera creer que los chanchos vuelan, bueno, que crea que vuelan, ¿cómo le voy a demostrar que no vuelan? Ah, no, es que ese no vuela, pero yo he visto chanchos volar. O me dijeron que volaban, no, no, si me dijeron que volaban. Y eso es lo que yo creo y respeta mi creencia. Uy, no, a mí tengo paciencia pero hasta un cierto límite. Bueno, esto vamos a terminar como a las 12 si sigo este paso. Ahí. La luna gira en torno de la tierra, la tierra le hacía bullying, la luna es mucho más chica. Moraleja, los grandes le hacen bullying a los chicos, la luna es chica, la tierra le hizo bullying, la luna giraba pero la tierra la fue frenando, 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 hasta que la trancó y la obligó a darle la misma cara a la tierra. Entonces, si la tierra está ahí al medio, la luna siempre, la luna rota y gira pero siempre mirando la tierra. La cara que vemos de la luna es una y este es el lado de atrás, es como la nuca de la luna que es el lado oculto que lo fotografió el Apolo 8. También algunos inteligentes dicen que ahí es donde viven los extraterrestres. Entonces, de ahí vienen a asustar a alguien no sé dónde. El lado oculto de la luna es igual de fome que el lado visible de la luna no tiene ningún secreto. Aquí, el 20 de julio del 69 llegó la primera tripulación que pudo bajar a la luna. Se acaban de cumplir 50 años de este episodio y ahí va bajando ya la luna el módulo lunar. Estos son los tres que fueron a la luna con el Apolo 11 y siempre les digo miren las fotos de estos tres y díganme cuál fue el que no bajó a la luna. Mirenle las caras, no los nombres, las caras. Y es evidente que el que no bajó a la luna es este. Está mirando el horizonte y está con una cara realmente de que perdí el cachepún y no me lo perdono. Y los dos que sí bajaron son los otros dos que están con una tremenda sonrisa. Pero, ¿cuál era el jefe el que está mostrando más dientes? Este de aquí era el jefe. Está con una amplia sonrisa. Ese fue el que le ganó el cachepún a los otros dos y el que perdió es este que está acá arriba. Y este está con una semi sonrisa como diciendo bueno, no gané todo pero por lo menos no fui el tonto que se va a quedar arriba. Este es el trío, Neil Armstrong, Michael Collins que es el alto que está ahí parado y el otro es Holden. Aquí tienen 40 años después como el tiempo no perdona a nadie esto es lo que va quedando de Collins que está siempre mirando el infinito. Se quedó pegado mirando el infinito. Nunca mira la foto. Armstrong sigue mostrando dientes desde haberle pagado más de alguna pasta de dientes a Armstrong alguna propaganda porque siempre mostraba dientes y este sigue con una sonrisa medio rara así como diciendo no sé qué hago parado aquí y aquí están con el presidente Obama en el año 2009. Desgraciadamente Armstrong murió en el 2012 a los 80 estos tres chiquillos tenían acá bueno ahí tenían ya muchos años pero cuando llegaron a la luna los dos los tres tenían 39 años si los tres estuvieran vivos este año estarían cumpliendo 89 bueno Aldrin está vivo y Collins también pero Armstrong murió a los 82 años le dio un problema cardíaco y se fue ahora sí que se fue para el otro mundo aquí en esta parte de aquí de la luna ahí bajaron en el Apolo la luna nueva bueno la luna el día en la luna no se compró una parcela en la luna porque por más que lo engrupan nunca va a tener una buena pluralidad el día en la luna sale el sol se demora siete días en llegar arriba siete días en ponerse en total el día son como 15 días y después como 15 días de noche entonces cuando han transcurrido diez días y el sol está alumbrando el suelo el suelo llega como a 120 grados celsius sobre cero es decir si hubieran llegado al décimo día se les hubieran quedado las botas de goma pegadas contra el suelo y hubieran sacado las patas como chicle y nadie sabe lo que podría haberles pasado con un lugar tan caliente como entonces el 15 de julio ocurrió la luna nueva en la luna nueva el sol le está pegando por detrás y de ahí lentamente el sol le va pegando un poco más el sol empezó a iluminar este lado este lado y el 20 de julio ya debe haber ido iluminando como bueno no puedo mostrar como por acá y en el lugar donde donde alunizaron debe haber sido unos tres o cuatro días después de que el sol estaba ya alumbrando de modo que el suelo no estaba tan frío como en la noche el suelo en la noche tiene 180 grados bajo cero con tres días de sol el sol no tiene atmósfera la luna así que el sol le pega al suelo pero terriblemente pero fue obviamente fue todo muy bien coordinado este del cohete el Saturno 5 tenía la altura más o menos de la torrentel 120 metros de altura y en la parte alta por aquí iba toda esta parte más flaca ahí iban todas las etapas del Apolo 11 aquí está despegando aquí ya se separa allá arriba se queda el Taimau Collins en esa cosa que se ve cónica y desde la el el módulo lunar la Eagle el Águila se van separando estos estos dos esta era la cosa que se iba a posar sobre la luna dicen que en esa época la computación eso bueno creo que no lo he dicho con suficiente énfasis lo voy a repetir ahora la NASA gastaba tanto dinero en desarrollar la tecnología que mandaba hacer cosas a un chiquillo que se llamaba Bill Gates que tenía un emprendimiento en el patio de su casa le dijo oye Bill hazme unos programitas para poder programar los computadores la empresa se llamaba Microsoft y bueno y le hizo Bill le hizo unos programitas después Steve Jobs era otro que andaba por ahí después el otro la Hewlett Pack la Texas Instruments montones de empresas se beneficiaron de contratos y hoy día disfrutamos acá de una tecnología que no la tendríamos si no hubiera sido porque el hombre fue a la luna entonces cuando dicen bueno y para qué sirvió que el hombre fue a la luna yo vivía en Parral en esa época Parral yo creo que bueno es más chico tal vez que Talagante pero en Parral en esa época habían teléfonos pero tenían dos números el 17 el 45 el 83 es decir habían 90 teléfonos en Parral y éramos como 10.000 hoy día hoy día en Chile somos nadie sabe cuántos somos dicen 17 18 vamos a tener que hacer un un recuento pero ya 18 millones pero hay 23 millones de teléfonos celulares hasta el gato tiene teléfonos celulares hasta en Parral hay teléfonos celulares y uno llega a Parral y uno de donde quiera el aníbal pinto bueno en la calle del otro lado uno puede hablar por teléfono antes en Parral no teníamos nada estábamos como en la edad media el año 58 59 60 entonces hasta aquí nos ha cambiado la vida yo creo que la gran mayoría de los que están acá tienen todo un celular en el bolsillo y si se les queda el celular en la casa unos por una razón y otros por otra se angustian de que se les haya quedado abierto el celular o de que con el celular no van a tener cómo comunicarse con los amigos y bla 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 pero bueno pero antes había algunos jóvenes creen que cuando ponen en la fecha AC y DC es antes del celular y después del celular les digo que no es así todavía la C no es por el celular sino es por Cristo es antes de Cristo y después de Cristo no es antes del celular y después del celular mis hijos de hecho creen que cuando yo les dije no yo en Parral no tenía tele uy eran tan pobres que no tenían tele uy mira es que no existía la televisión cuando yo era chico en Parral no existía la televisión a lo mejor sí no éramos muy acaudalados pero nadie tenía televisión porque no había televisión esas cosas los jóvenes de ahora como que no las pueden entender había vida antes de la televisión aquí está Neil Anxon bajando ahí está la huella del pie de Anxon este es Aldrin que le tomaba fotos Anxon ahí está de nuevo Aldrin dejaron unos experimentos cuando iban bajando en un computador muy rudimentario que era lo que tenían no le estaban achuntando el lugar que querían estaba cayendo en un terreno muy escarpado y con esas cuatro patas que tenía esa cuestión corrían el riesgo de que al tocar el suelo se inclinara y se volcara y si se volcaba eso era ahí decía game over ya no tenían que más hacer pero Anxon estuvo maniobrando con unos cohetes laterales moviéndose para el lado y le quedaban cinco segundos de combustible para maniobrar cuando finalmente dijeron aquí y se pero si no hubieran si hubieran tenido que seguir posiblemente se pudieron haber muerto en el intento en realidad estuvieron a punto de arriesgar la vida y esto es una placa que estaba en una de las patas y esto también sobre todo los jóvenes aprendan a mirar porque uno aprende muchas cosas mirando en esta placa le ponen acá arriba dice aquí los hombres de la tierra bueno está abajo aquí traducido y pusieron un pie sobre la luna en julio del 69 y se pierde aquí abajo otro pedazo que es este dice vinimos en son de paz a nombre de toda la humanidad y firma Richard Nixon el presidente más delenable de los Estados Unidos mandó a dos astronautas en son de paz a la luna yo lo encuentro tierno tierno ¿y en qué otro son podrían haber ido estos dos idiotas a la luna? vinimos en son de paz venimos en son de paz pero además este es el símbolo de la paz el águila de la paz ¿dónde han visto en la heráldica que el águila sea un animal que refleje la paz? el águila es uno de los animales más agresivos y le pusieron una a ver si aquí una ramita de olivo así como en son de paz ¿quién le va a recibir a este pajarraco inmundo? una ramita de olivo de esas patas ¿no? nadie yo creo que como era julio debe haber andado de vacaciones el gallo que tenía que hacer los símbolos y esto se le chimpoteó algo se le chimpoteó algo a los gallos de la NASA porque ¿cómo me ponen el águila de la paz? yo lo encuentro extraordinario el Apolo 12 que fue el que siguió ya había vuelto de vacaciones el tipo que hacía los símbolos era una una carabela un cometa la bandera de Estados Unidos infaltable y la luna eso ya es un símbolo razonable pero el águila de la paz yo lo encuentro extraordinario y que hayan ido en son de paz era también un divertimento estos son los tres que fueron este es el Apolo 13 el Apolo 13 tuvo una falla casi catastrófica casi tenía tres secciones la sección grande que era como la sala estar más o menos el módulo de servicio se le rompió un estanque de oxígeno y se empezaron a quedar sin calefacción se empezaron a entumir se tuvieron que meter en las dos partes chicas y estaban ahí medio tiritando bien abrigados y llegaron a la luna y volvieron y aquí están los tres astronautas que salvaron el pellejo pero por así tanto y en esta foto es bonito ver que como iconografía por eso es que yo me río de esta cuestión del águila de la paz que es una idiotez completa están vestidos de civil y no de astronauta y esta es la foto oficial del Apolo 13 porque no lograron el objetivo de llegar a la luna a ellos los mandaron para llegar a la luna ese era el mandato como no lograron el objetivo la foto oficial es vestido de civil y no de astronauta todos los otros están vestidos de astronauta ahí está el Apolo 14 que el que iba de capitán es este de acá que es Alan Shepard que fue el primer norteamericano en salir al espacio bastante interesante el Apolo 15 llevó una 4x4 no sé si andaban buscando un mall pero aquí llevan un vehículo eléctrico y salían a dar vueltas alrededor del lugar donde aterrizaban el Apolo 16 también llevaron una 4x4 ahí están los astronautas y el Apolo 17 que fue el 19 de diciembre del año 72 fueron los últimos tipos en pisar la luna este que está acá abajo este que está aquí a esta altura ahí este es Eugene Cernan que fue el último hombre en pisar la luna él era el capitán entonces él era el primero en bajar pisó en el lugar número 11 después pisó el otro el número 12 pero el otro se va a la nave y el último en soltar digamos su pata del suelo lunar fue Eugene Cernan hay una película que se llama El último hombre en la luna que es la vida de Eugene Cernan bueno en realidad yo le iba a hablar de Marte y lo que más le he hablado de esto le voy a hablar de Marte a la carrera porque no es decir ustedes no tienen tanta paciencia y bueno yo creo que me voy a quedar afónico el problema es ese ya bueno el hombre fue a la luna y por favor cuando alguien le diga no yo creo que no yo ya he respondido tantas veces esa pregunta que me da lata responderla de nuevo yo ya me estoy riendo toda mi respuesta o cuando me dicen usted cree que fue el hombre de la luna yo digo no yo no creo que haya ido a la luna yo sé que fue la luna que no es lo mismo porque uno las cosas o las sabe o no las sabe cuando uno las sabe uno puede creerla o no creerla pero si uno las sabe el creer o no creer yo no creo que existan los caballos yo sé que hay caballos yo sé que hay vacas yo sé saber es una cuestión creer es otra yo no puedo decir que creo en los pájaros no yo he visto toda mi vida pájaros volar por el cielo bueno nosotros vivimos aquí en el sistema solar tenemos cuatro planetas grandes enormes Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno cuatro planetas chiquititos que están cerca del Sol y el Sol es un monstruo acá aquí tenemos uno este noveno que está colado acá arriba en el año 2006 los astrónomos echamos de la categoría de planeta Plutón porque Plutón es como 25 veces más chico que Neptuno Neptuno es cuatro veces más grande que la Tierra Urano es cuatro veces más grande que la Tierra Saturno es nueve veces y media más grande que la Tierra Júpiter es once veces más grande en diámetro si la Tierra fuera una pelotita de un centímetro Júpiter sería una pelota de once centímetros Urano y Neptuno de cuatro y Plutón es seis veces más chico que la Tierra Plutón sería una pelotita de como un milímetro si la Luna si la Tierra fuera de un centímetro entonces es muy chico para que este patudo se creyera que era parte de esta familia este era como el quinto planeta de esta familia se fue chao en este sistema está la Luna está Venus para un lado y Marte para el otro si queremos ir a algún lado ya fuimos a la Luna ahora nos toca ir o a Venus o a Marte ¿para dónde vamos? Marte o Venus si uno que esta cosa me hiciera caso sería mejor si ponemos la Luna a una distancia de un metro Venus estaría a 110 metros para allá si yo pongo aquí la Luna a un paso Venus estaría 110 pasos para allá y Marte estaría a 200 pasos para el otro lado es mucho más fácil ir a la Luna que ir a Venus o a Marte pero entre Venus y Marte uno debería de ir a Venus pero Venus tiene un pequeño problema en Venus la temperatura es 460 grados día y noche parejito ni sube ni baja 460 grados porque tiene una atmósfera súper pero súper gruesa una atmósfera que produce una presión atmosférica de 90 atmósferas es decir si uno fuera a Venus la presión atmosférica que aquí nos aprieta la presión atmosférica es una faja que nos sujeta con un kilo por centímetro cuadrado en cada centímetro cuadrado de guata uno tiene una presión de un kilo y uno no lo nota porque ha sido siempre así si fuéramos a Venus tendríamos una presión de 90 kilos por centímetro cuadrado es decir uno se pararía en Venus y se transformaría en un tallarín inmediatamente así pero 460 grados uno quedaría al dente en menos de un minuto el único que puede vivir cómodamente en Venus es Don Sata yo creo que a lo mejor puede estar tercerizando mandando callar de abajo para Venus así que yo no descarto personalmente irme a Venus cuando me toque la hora porque abajo está como muy lleno hay mucha calla que se ha ido para abajo y Venus dentro de todo debe ser más entretenido pero Venus esta es una imagen de Venus Venus tiene volcanes que lanzan azufre en Venus hay olor a azufre y lanzan ácido sulfúrico Venus es uno de los lugares más hostiles que hay en todo el sistema solar está muy cerca de un planeta casi mellizo nosotros pero es un lugar muy hostil hay que irse a Marte Marte un planeta es la mitad del tamaño de la Tierra pero aquí les voy a mostrar algunas fotos de Marte ahí hay varias Marte gira en 24 horas y media el giro de Marte es perfecto el día marciano son 24 horas y media un poquito más vamos a tener que trabajar media hora más en Marte porque en esa media hora seguro que el código del trabajo no nos van a perdonar la cuestión pero 24 horas y media entonces en vez de 44 horas semanales van a hacer trabajar algunas horitas más porque van a decir que eso ayuda a la producción y no sé qué más y tiene algunos detalles topográficos muy interesantes Marte tiene polo y aquí yo les recomiendo pensar seriamente comprarse algo por aquí cerca de esta esto es como el gran cañón pero de Marte fíjense que bueno ahí se ve que hay polos hay un poquitito de atmósfera poquita poquita como el 2% de la atmósfera de la Tierra pero es solo de anidrio carbónico no hay oxígeno así que en Marte va a haber que andar con un traje por lo menos al comienzo en los polos se acumula del vapor pasa del vapor de la atmósfera pasa sólido y el sólido cuando se calienta va a vapor no hay líquido en Marte porque el líquido tiene que estar confinado por una presión el líquido del agua que está en ese vaso si sacáramos la atmósfera el líquido se iría a la atmósfera y entonces sin presión hay dos estados de la materia sólido y gaseoso nada más en Marte hay muy poca presión entonces líquido no puede haber esto es bien importante fíjense en Marte Marte está un 50% más lejos que lo que está la Tierra del Sol si el Sol está allá si la Tierra está a un metro del Sol Marte está a un metro y medio del Sol recibe dos veces menos radiación porque un y medio al cuadrado da como 2,2 pero dejémoslo en dos para los amigos Marte acá nosotros recibimos dos calorías por centímetro cuadrado por minuto uno se pone ahí de guata al Sol recibe dos calorías por centímetro cuadrado por minuto en Marte recibiríamos una caloría por centímetro cuadrado por minuto menos la mitad pero fíjense que en el polo de Marte la temperatura es muy muy baja 120 grados bajo cero pero en las partes ecuatoriales en Marte la temperatura es como cero grados y si estuviéramos si se compra una parcelita chiquillo en Marte cómprensela en el Ecuador no sean gallegos de comprársela en los polos porque ahí sí que se les va a congelar hasta la idea pero en el Ecuador la temperatura en el verano en el día puede ser cero grados incluso hasta más 10 y baja la temperatura como 40 grados en la noche porque como la atmósfera es muy tenue es como en el desierto acá también en Calama hay 40 grados en el día y en la noche hay cero grados hay como una diferencia de temperatura de como 40 grados bueno en Marte es lo mismo en Marte aquí hay algunos datos pero ah no devolvámonos ahí la inclinación del eje de Marte es 25 grados entonces hay primavera verano otoño invierno igual que en la Tierra el día dura 24 horas y media 24 horas con 39 minutos y el año marciano demora dos años o sea la primavera son 6 meses el verano son 6 meses el otoño 6 meses es decir la cuestión es un poco más lenta en Marte que acá en la Tierra y esto bueno léanlo el que se quiera dar por aludido se ve por aludido esto en Marte todos pesaríamos un 37% de lo que pesamos acá en la Tierra entonces con esto bueno en Marte yo encuentro que el turismo de tercera edad para Marte va de todas maneras porque yo peso 70 kilos y en Marte pesaría como 26 o 27 es decir si yo llego y voy en una nave bueno supongamos que la nave se demore poco porque se está demorando un poquito mucho las naves normales pero cuando una nave se demore un mes en llegar a Marte uno llega y se baja y pesando 27 kilos yo andaría pero como dando salto de canguro recuperaría la agilidad que perdí hace como 40 años y por lo menos podría estar dos o tres semanas feliz pesando bueno dos veces y media menos ahora esto hace también que los que se vayan a Marte si alguno de los chicos o chicas se interesan en irse a Marte ojo que como uno pesa menos no es que uno vaya a estar más flaco en Marte uno va a estar igual de guatón pero va a pesar menos la masa es una cosa el peso es otra el peso va a ser menor pero entonces los tutitos no van a ser necesarios entonces los marcianos de cepa van a terminar con patitas de canario y posiblemente la columna vertebral que aquí por poco que tenga uno adentro de la cabeza aunque tenga humo en la cabeza la cabeza pesa y se aplasta la columna vertebral en el espacio y en Marte en particular como la cabeza va a pesar menos entonces uno va a ser más espigado va a estar como más estiradito y los otros para ya dibujar el cuento del marciano la radiación es muy muy pesada en Marte entonces el problema es que la piel podría no resistir en Marte dicen que uno incluso tomando todas las precauciones correspondientes en un año en Marte uno podría tener la irradiación de la piel que uno recibe en la tierra en 80 es decir si uno va a Marte y se queda dos años uno quedaría igual que una persona de 160 años como nadie sabe qué cara tiene una persona de 160 años es mejor andársela con mucho cuidado y lo que va a pasar si tenemos que mandar a Marte gente yo mandaría gente de la mitad de la África y no mandaría a nadie de Noruega porque la mitad de la África tiene una piel muy resistente para poder aguantar una radiación fuerte en cambio los de Noruega o de Suecia esos gallos ven el sol como por allá abajo en Suecia un amigo me decía no aquí el verano es corto el año pasado cayó en jueves es decir así así es la cosa en Suecia o en Noruega el sol está siempre por allá abajo apenas alumbra y no calienta nada pero entonces uno va a tener que tener una piel mucho más resistente en una de estas con una pigmentación medio verde vamos a tener una piel fantástica entonces los marcianos van a ser flacos de patas así como de coligüe y además largo y con piel verde así que pero los marcianos van a ser nuestros bueno nuestros hijos no los míos no nuestros nietos bisnietos tataranietos van a ser exterrículas bueno y aquí este es el mapa de Marte fíjense que aquí cabe para parcelar mucho aquí está en esta parte bueno los barrios altos son los barrios rojos está graduado los colores de este mapa está graduado por altura sobre un nivel medio entonces váyanse al barrio alto para que se van a ir al barrio bajo el barrio bajo es este aquí hay como un agujero y el barrio bajo está en el hemisferio norte los barrios altos son los rojos los naranjas ya están un poquito bajando de pelo los amarillos un poco peor los verdes y finalmente los azules pero aquí hay un cañón como el cañón del Colorado hay tres volcanes y un volcán enorme aquí este es el volcán el monte olimpo que tiene 24 kilómetros de altura un volcán para ir a hacer andinismo allá estaría muy bueno y este este es el valle marineri de un borde al otro hay 4.000 kilómetros en el mapa anterior a ver si puedo devolverme en este mapa de un lado al otro aquí de aquí a acá hay 20.000 kilómetros porque es todo el perímetro de Marte 20.000 kilómetros y de aquí hasta acá hay 1.600 es decir que entre menos 30 y más 30 hay una franja de como 3.000 kilómetros y 20.000 kilómetros de largo es decir hay como para que viva mucha gente allá sin estar muy hacinado y dale otra más otra más ese es el valle marineri y otra más nos muestra el valle marineri y es a lo largo eso es visto a lo largo yo me voy a comprar una parcelita aquí en esta zona entre medio de estos dos cráteres o aquí con vista para allá y para el otro lado y vamos a tener aquí una empresa de parapentes tirando gente para abajo esto está 7 kilómetros más abajo así que el parapente tiene que tener las alas más o menos grandes para que la cuestión funcione y cuando lleguen abajo no tengo idea cómo van a subir pero yo ese no va a ser problema mío rescataré los parapentes para seguir tirando acá allá para abajo pero esto es un desierto brutal pero yo lo encuentro que es muy interesante el grave problema de Marte es que hay tormentas de arena en Marte no pueden haber no pueden haber tsunami temblores como el de hace un rato tampoco pueden haber porque no es muy activo sísmicamente han detectado algunos pequeños movimientos en Marte pero movimientos de grado 1 más o menos pero lo que hay son tormentas de arena y las tormentas de arena tienen una característica en que la tormenta empieza y agarra un carácter global el planeta entero está metido en una tormenta ahí se me fue la imagen ahí estas dos imágenes esta de la derecha es la misma cara de Marte que esta y ahí se ve como en la penumbra esa parte negra pero acá hay una tormenta de arena tremenda y la arena el polvito fino sube como hasta 50 kilómetros entonces falla la luz en Marte va a haber que tener energía fotovoltaica uno va a llevar placa para captando la energía del sol generar energía eléctrica pero cuando hay una tormenta de arena las placas fotovoltaicas se van a ir al suelo pero en las tormentas de arena hay viento entonces vamos a tener que también tener allá generadores eólicos una cuestión que se mueve por el viento que genere electricidad hay que por lo menos tener dos tipos distintos y lo que es posible en Marte hay agua entonces si uno agarra el agua y con electricidad le hace electrólisis al agua uno puede sacar hidrógeno por un lado y oxígeno por otro el oxígeno lo puede usar para respirar y el hidrógeno es un combustible excelente con cuidado para que no venga el complejo el Skindenburg si uno mete hidrógeno en un motor uno podría hacer un motor que funcione con hidrógeno tiene que meterle oxígeno para que se produzca la combustión y finalmente el motor va a exhalar agua no va a exhalar gases tóxicos entonces podríamos llegar a necesitar en Marte tres tipos de generadores eléctricos un generador fotovoltaico un generador eólico y un generador por agua pero vamos viendo bueno esto me lo voy a saltar esto es una foto de Marte eso es Marte eso es Marte eso es Marte eso es una nave que está en Marte y esto sería fantástico que fuera Marte pero hubiéramos descubierto la América eso es el norte de Chile y reparecido a Marte esto ups eso es el norte de Chile esto es alrededor del observatorio Paranal que queda como a 140 kilómetros al sur de Antofagasta eso eso todo eso es alrededor y esto es el interior del hotel que construyeron y ahí ese es el hotel fíjense las plantas como tropicales abajo hay una piscina y uno dice son cibaritas estos gallos la piscina está temperada a una muy alta temperatura y uno ve cómo se evapora la piscina entonces eso vaporiza todo el ambiente el ambiente está tan vaporizado que hay plantas que son propias del Amazonas más que bueno en esa zona ya les mostré imágenes es todo tierra la humedad relativa del aire ahí en Paraná es como un 5% dentro del hotel levanta la humedad como un 30 un 35 y uno uno tiene una estadía pero fantástica en ese hotel ahí está la piscina desde bien arriba y es ahí se ve el hotel ese es el hotel esa era una cúpula que se veía antes en este hotel viven 300 personas yo creo que en Marte hay que llevar a los que construyeron este hotel a que construyan un hotel así en Marte que uno en Marte tiene que presurizar el interior y oxigenarlo pero la gente puede vivir en un habitáculo como ese yo me río que puede ser como un mall como el Costanera Center más o menos el Costanera Marte podemos decirle a Polman que lo instale si venden cuestiones choras las mujeres van a ir a comprar por lo menos la mía va a estar allá y los niños pueden ir a juegos uno puede hacer una vida dentro de locales cerrados bueno esto es una cuestión un poquito más técnica pero ya que he contado demasiados chistes les voy a explicar esto también esta es la órbita de Marte alrededor del Sol y Marte se demora dos años en dar la vuelta la Tierra tiene esta órbita azul y se demora un año en dar la vuelta aquí estuvieron en agosto del 2003 en noviembre del 2005 Marte había dado una vuelta completa y llegado aquí la Tierra había dado dos vueltas completas y llegado acá y se volvieron a encontrar y dos años y algo más tarde se volvieron a encontrar se volvieron a encontrar acá cada dos años y fracción dos años y tres meses se vuelven a encontrar cada aquí en cualquiera de estos el Marte está en oposición al Sol el Sol está para un lado y el planeta está para el otro cada siete oposiciones las oposiciones vuelven a ser en el lado bueno y cada siete oposiciones vuelven a ser en el lado malo y aquí en esta ups ahí la oposición del 2010 fue mala 100 millones de kilómetros la del 2012 2014 2016 el 2018 Marte estuvo muy cerca de la Tierra y el 2020 va a volver a estar muy cerca de la Tierra pero el 2022 el 2025 27 29 31 son oposiciones bastante malas y las oposiciones buenas vuelven a estar el 2033 2035 como hay que ir a Marte cuando la Tierra y Marte están cerca porque la órbita de la Tierra tiene un tamaño de 300 millones de kilómetros si la Tierra está por allá y Marte está por allá la distancia puede ser de 300 millones más 60 millones para el otro lado entonces hay llegamos a estar como a 400 millones de kilómetros de Marte entonces esa no es la buena época para ir hay que ir a Marte cuando estamos cerca por eso cada dos años uno puede ir pero cada 15 puede particularmente ir porque se va a demorar un tiempo más corto entonces yo pronostico que el hombre va a ir a Marte y la mujer va a ir a Marte en el año 2033 o el 2035 y en los anteriores no está tan bueno y hay que prepararse bien esto ya es un divertimento aquí sale la nave lo anterior tiene algún fundamento esto ya es puro chamullo aquí sale la nave deja la Tierra chao Tierra la siguiente llega a la COPEC más cercana pasan ahí al baño compran Super 8 se van a Marte aquí llega y esta no vaya tan rápido esta es la contribución del astronauta chileno que le dice abajo dele dele hay varios postulantes que están ahí con el dele dele y después el dele dele está paradito cerca pero no molesta y tampoco hace nada pero está ahí para que no se olviden de él a la hora de darle después la propina aquí están todos el dele dele está aquí en el rinconcito vamos a poner una bandera de chile ahí en ese en ese aquí devolvámonos una esa ahí el dele dele está cuidando la 6x6 para que no le rayen los espejos y ese tipo de cuestiones la siguiente aquí aquí ya llegó otra nave y otra nave y se va a ir armando como la fiesta a medida que vaya llegando más gente esta es una nave que van a mandar el 2020 esta nave después de una gran grandes reuniones esto debe ser como el congreso o una nave nacional hicieron reuniones es una nave que va a ir a Marte el 2020 ¿qué nombre le ponemos? reuniones reuniones en el Caribe en otro lado decidieron ponerle Marte 2020 extraordinario extraordinario una cuestión que uno se queda acongojado de que después de grandes liberaciones le pusieron Marte 2020 el año que viene van a escuchar ustedes cuando llegue la Marte 2020 a Marte los nombres a veces las cosas estos que tienen cerebro de vacaciones en esta van a poner una máquina que la construyeron ya y que es una máquina mire yo quiero que el hombre vaya a Marte no porque el planeta Tierra se vaya a echar a perder al punto que no se va a poder vivir en él el planeta Tierra tenemos que saber cuidarlo y cuidar el planeta Tierra es fundamental pero fundamental pero si vamos a Marte y logramos sobrevivir en Marte todo lo que desarrollemos en Marte nos va a cambiar la vida en la Tierra por ejemplo la máquina que están creando que ya la han creado se llama la máquina MOXI tiene que tener un nombre para que sea chora la máquina MOXI chupa anidrio carbónico de la atmósfera marciana rompe la molécula de carbono y de oxígeno y el oxígeno lo envasa en un frasquito la máquina MOXI va a crear oxígeno a partir del anidrio carbónico porque una persona respira como 2 kilos de oxígeno al día 15 astronautas que vayan para allá y estén un año para allá y un año para acá tienen que llevar como 25 toneladas de oxígeno para que puedan respirar nada más que para que puedan respirar tienen que llevar como 25 toneladas de oxígeno por lo tanto si tienen una máquina que les pueda entregar oxígeno en Marte a lo mejor podrían ir con 10 toneladas de oxígeno y unas poquitas de repuesto para que puedan respirar en el viaje y eso y después la máquina MOXI les da oxígeno pero una máquina MOXI en la tierra podríamos empezar a chupar de la atmósfera terrestre sacar el anidrio carbónico romperlo guardar el carbono como un ladrillo de carbón y tirar de nuevo del oxígeno la máquina MOXI es como un árbol robótico chupa anidrio carbónico y bota oxígeno tal vez con una máquina de ese estilo podríamos ir aliviando el efecto invernadero que estamos agarrando en la tierra e ir haciendo que por lo menos no siga aumentando la temperatura de la tierra entonces hay muchas soluciones que las necesitamos desarrollar a todo evento para que funcionen en Marte pero una vez que estén funcionando en Marte nos van a cambiar la vida en la tierra esto también es muy importante la mujer tiene que ir a Marte como parte del desarrollo de una colonización de Marte esta es una geóloga que está ahí mirando una piedra yo siempre bromeo que se sabe que es una mujer porque tiene las uñas pintadas tiene las uñas azules pero broma aparte el hombre el ser humano fue a la luna doce seres humanos y ninguno era mujer no vamos a entrar a ver cuán hombrecitos eran los doce pero ninguno era mujer entonces ahora toca la hora de que vayan mujeres a Marte y yo creo que nobleza obliga el primer pie puesto en Marte debería ser de taco alto bueno no creo que hayan las chiquillas de taco alto pero debería ser una mujer la que pise Marte ya que Anxum fue el primero en pisar la luna que una mujer sea la primera en pisar el planeta Marte además sería sería bonito porque la luna es una deidad femenina y la conquistó un hombre Marte es una deidad masculina entonces me parece que corresponde que lo conquiste una mujer además la colonización de Marte la podrían hacer puras mujeres si fueran puras mujeres para allá podrían llevar al hombre en un frasquito y con una selección de lo que hay dentro del frasquito podrían nacer puras mujeres en Marte Marte podría ser un planeta de puras mujeres pero se van a aburrir chiquillas así que no se los recomiendo pero lo que está claro es que no puede ser un planeta de puros hombres porque esa cosa sí que no esos milagros de la ciencia no puede ser si van puros hombres para allá se van a poner todos viejos y se van a morir pero las mujeres tienen que ir para allá y son una parte fundamental pero no tan solo está el aspecto reproductivo está la inteligencia femenina si desde Adán y Eva el tonto es Adán no cabe la menor duda Eva le dijo no mijito pruebe la frutita mira y mira en el lío en que nos metieron si de toda la vida la mujer ha sido mucho más viva y mucho más inteligente que el hombre entonces para ir a Marte uno tiene y para armar una sociedad en Marte uno necesita la inteligencia femenina bueno aquí están con una nave están echando el pelo y se ven estrellas y se ve de todo y esta es la contribución del alcalde de las Condes va a poner un globo un globo con una cámara 4K el alcalde ya lo está se lo está ofreciendo a la NASA dicen que es para ver las tormentas de arena pero yo creo que el DLDL no lo tiene muy cachado y va a estar conectado con la PDI en ese globo así que a lo mejor uno usa la técnica claro hay atmósfera en Marte así que se puede usar una técnica de un globito como ese ah y aquí el DLDL lo mandan a limpiar con el trapito amarillo que limpien las placas fotovoltaicas después de la tormenta de arena porque va a quedar todo con polvo la siguiente después de la tormenta de arena se arman dunas hay unas figuras preciosas bueno aquí pasé muy a la rápida esta esto está coloreado esto es una foto infrarroja pero se ve que ahí debe de haber habido agua que fluyera desde estas partes hacia abajo todos estos detalles a mi por lo menos me indican con bastante claridad que debe de haber habido agua y algo pasó que Marte perdió la atmósfera y que el agua se fue a la atmósfera y también la perdió un porcentaje grande del agua la perdió y aquí tenemos esta es tal vez la madre de las batallas como le gusta decir a alguno porque en Marte tenemos agua que ya les voy a decir de dónde está agua conocida y bien concreta tenemos oxígeno que lo podemos sacar con la máquina Moxie pero el grave problema el grave problema es tener algo para comer y aquí están estos dos que están aquí dentro este es un invernadero el invernadero hay que presurizarlo hay que temperarlo porque uno no puede permitir que el invernadero se vaya a 50 grados bajo cero todas las plantitas se quemarían entonces que un invernadero funcione qué tipo de fruta y verdura pueden funcionar en Marte yo encuentro yo digo bueno tonterías como esto del DLDL y eso pero si una universidad se fuera a instalar un invernadero en la Antártica y pone en un pedazo arroz en el otro pone trigo en el otro pone quinoa en el otro pone maíz ver cuál de estas cosas que son cuatro alimentos relativamente parecidos a lo mejor la quinoa se da mejor que el trigo o que el arroz o no no tan solo se da mejor sino que necesita menos agua hay que gastar menos energía para hacer un kilo de quinoa que un kilo no sé por qué me dio a mí con la quinoa o con el cuscú probar todas las distintas cosas algunas puede que se puedan hacer mejor que otras pero tenemos que experimentarlo acá a lo mejor en el altiplano donde está el proyecto ALMA el telescopio ALMA que hay una atmósfera reducida y hay noches muy crudas 20, 30 grados bajo cero uno podría hacer experimentos y aprender qué tipo de verdura y fruta pudiera funcionar mejor porque que funcione este invernadero es fundamental si no tienen que comer no pueden vivir una colonia en Marte la siguiente ahí ya la chacota se empieza a generalizar se va llenando todo y este señor que es un millonario que tiene una empresa que se llama SpaceX está construyendo cohetes para llevar al hombre a la luna este es el Falcon 9 y los cohetes de este señor se devuelven al lugar de donde salieron entonces recicla el cohete el cohete no lo usa una sola vez sino que lo puede usar muchas veces y con eso tiene lo lanza de una incluso de una plataforma en el mar y se devuelve y esto es lo que dice Elon Musk que él quiere hacer sale este es el cohete probablemente tal este es el impulsor el impulsor lo saca de la tierra y cuando está acá arriba otro cohete que este fantasma se acopla con el anterior y aquí le recarga el combustible y todo lo que el cohete sale de la tierra como con la carga mínima para que sin fallar a la operación de contacto se pueda devolver y no se mueren los compadres pero cuando está fuera ahí le ponen todas las bituallas como va a poder ir finalmente hasta Marte aterrizar estar un tiempo ahí y después devolverse a la tierra y eso es lo que piensa Elon Musk tiene un cohete que la llamó el Falcon Heavy que lo lanzaron al espacio y pusieron en la punta un auto que lo tiraron hasta Marte en el auto que es un convertible de la marca Tesla que es la marca que él hace le pusieron un muñeco inflable como el hombre de Michelin que le pusieron de sobrenombre el Starman y en el Tesla creo que además en el panel del Tesla le pusieron Don't Panic que no te de susto le pusieron ahí al Starman y con eso lo lanzaron a Marte así están bastante encaminados y este quiere poner un millón de personas en Marte en el próximo siglo esta es la cápsula que él está desarrollando la cápsula Dragón que tiene una versión para gente y una versión para carga y esto es muy importante cuando nazcan marcianitos en Marte el registro civil tiene que si no está en huelga tiene que matricularlo uno nunca sabe lugar de nacimiento no Juanito lugar de nacimiento Marte nacionalidad marciano no hay otra y cuando el papá le diga ahí vamos a la tierra para que te conozca tu abuelito y tú conozcas a tu abuelito o abuelita y el cabro le diga no quiero me da lata pero lo van a traer para acá tiene que tener un documento si llega indocumentado ya sabemos lo que el don Alwan les va a hacer entonces en Marte vamos a necesitar hasta abogados hasta los abogados van a ser útiles en Marte que normalmente lo último que uno quiere recurrir cuando ya uno hasta el cura uno recurre antes que al abogado pero hasta los abogados uno lo va a necesitar en Marte y después van a tener que ser necesarios los profesores es decir uno tiene que construir una sociedad de cero qué ley que va a regir en Marte la ley de la selva no porque es un desierto la ley de moraga que rige en Chile tampoco qué constitución vamos a tener una constitución una asamblea constituyente cómo vamos a hacer una constitución en Marte son problemas que el desafío intelectual de partir todo de cero yo lo encuentro pero muy muy atractivo y todo va a ser necesario y bueno yo creo que ya les he dicho todo lo que les puedo decir el 25 de julio del 2018 el año pasado se anunció el descubrimiento de un lago subterráneo cerca del polo sur de Marte que tiene por lo menos 300 millones de metros cúbicos de agua ahora está en el polo sur y para compensar las cosas es un lago subterráneo que está 1500 metros de profundidad en ese lago pueden haber bichos los marcianos puede que uno los tenga que mirar con el microscopio pero si fuera vida marciana en la tierra hay 8 millones 8 millones y media de especies vivas 8 millones y media no somos nosotros los únicos vivos hay 8 millones de especies vivas en Marte si hubiera una bacteria todas las especies vivas en la tierra somos todos hijos del mismo tronco somos todos es decir uno aprende mucho cuando piensa esto somos parientes lejanos de los burros algunos más lejanos que otros pero somos parientes de todo de los tomates de las lechugas de las mariposas hasta de los cocodrilos somos todos parientes bueno yo nunca comí un filete de cocodrilo pero seguro si uno lo tira a la parrilla uno podría hacer un buen asado con un cocodrilo pero un bicho extraterrestre puede tener una estructura que sea intrínsecamente incompatible con cualquier forma de vida de la tierra entonces encontrar vida en otro lado sería un descubrimiento maravilloso los biólogos yo creo que delirarían si es que hay un bicho chiquitito en Marte que sea un bicho marciano ahora ahí está el lago subterráneo está muy cerca del polo sur pero hay un cráter este gallo era el que le encontró la sonrisa bonita a Gagarin Sergey Korolev que desgraciadamente murió en la mitad de la carrera espacial se fue cortado en el año 66 el Korolev y Korolev pusieron el nombre de Korolev a un cráter y en el cráter aquí abajo lo tengo puesto hay 2.200 kilómetros cúbicos no me equivoqué de unidad son kilómetros cúbicos de hielo este es el cráter el cráter está cerca del polo norte ahí acá arriba ahí está el cráter Korolev y este es el cráter tiene 84 kilómetros de diámetro una profundidad más o menos y hay 2.200 kilómetros cúbicos de hielo es decir agua en Marte hay bueno no sé si de sobra pero hay suficiente como va a poder hacer vida en Marte agua hay oxígeno uno puede sacar de la atmósfera pero el problema más crucial es poder comer en Marte poder hacer comida en Marte bueno mi pronóstico y con esto termino es que el ser humano va a volver a la luna entre el año 2022 y el 2026 y va a ir a Marte según mi pronóstico entre el 2033 y el 2035 va a ir la primera misión tripulada no creo que vayan con todos los cacharros para instalarse con una carpita en Marte pero van a ir a ver y van a recorrer y van a ir geólogos la tripulación tiene que ser como de 15 o 20 personas y todo ese grupo a lo mejor es como la ida a la luna que van a ir en una nave grande y una partecita chica va a bajar y subir y van a estar bajando y subiendo durante varios meses hasta que se devuelvan a la tierra pero la colonización de Marte va de todas maneras y yo les garantizo que en 500 años más en 500 años más va a haber más de un millón de personas viviendo en Marte ahora si me equivoco cobrenme la palabra pero llegó Colón a América hace 500 años y hoy día vivimos mil millones de personas en este continente si llegamos a Marte en los próximos en las próximas décadas la cantidad de gente en Marte va a ir aumentando y yo creo que en 500 años en Marte también van a haber varios millones de personas yo digo un millón para no quedarme largo pueden vivir 10 millones 50 millones 100 millones ahora si en Marte vive un millón de personas en la tierra en ese momento van a vivir 20 mil millones de personas por lo tanto la inmensa mayoría de la gente va a estar acá Marte no es la solución para llevar a toda la calle para otro lado allá va a haber 100 es decir un millón de personas la podemos sacar de Santiago y ni se notaría los tacos serían igual es decir realmente un millón de personas uno la saca del bolsillo perro en China para qué decir uno se mete en un barrio y puede sacar un millón de chinos y nadie los nota en China hay 1500 millones de chinos entonces a pesar de que un millón de personas en Marte puede sonar mucho es una cuestión insignificante en relación con la vida del hombre en la tierra la vida del hombre y de la mujer de los seres humanos todas todos 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 tenemos que seguir viviendo en la tierra pero ir a Marte nos va a abrir un poco el pepino nos va a hacer pensar cuestiones distintas y nos va a traer soluciones como los problemas cotidianos no sé si solucionaremos el transantiago en 500 años más pero va a haber como mil millones no un millón de personas en Marte muchas gracias el aplauso más más fuerte para el profesor José Maza entre los presentes vamos a en estas charlas que inspiran vamos a recoger un par de preguntas profesor ya dale que usted la responda y vamos a ubicar ya la primera persona que va a preguntar en esta oportunidad va a ser la pequeña Magdalena que delante se emocionó también al firmar en los libros de José Maza si pero venga a hacerla acá para que esta es la primera pregunta de Magdalena si perfecto ahí está la primera pregunta profesor ya estudiante talagantina ya mi pregunta era que que beneficios obtendría si se formaba una colonia en Marte no te escuché nada porque estoy sordo acérquese más al micrófono ¿qué beneficios obtendría si se formara una colonia en Marte? bueno mira hay muchos beneficios uno de ellos para que veas tú que son beneficios que pueden ser muy terrenales a Marte hay que ir cada dos años yéndose lentamente uno se demora nueve meses en ir y nueve meses en volver pero ya hay proyectos concretos para ir para allá en tres meses más rápido y volverse entonces en seis meses uno va y vuelve pero después queda un año y medio que hay que esperar para llevar otra remesa de gente para Marte un cohete que saliera aquí de talagante en 20 minutos podría estar en Berlín en 35 minutos podría estar en Tokio tú podías ir a las antípodas de la Tierra en menos de 50 minutos yo creo que cuando el hombre empiece a ir a Marte se va a empezar a movilizar en cohete un cohete desde Nueva York claro de talaganta no va a salir cohete estoy vendiendo mulas pero de Nueva York a Tokio eso lo dice Elon Musk de Nueva York a Tokio se demoran 18 minutos un grupo puede hacer una reunión en la mañana en Nueva York y mientras están en el coffee break toman un cohete y siguen la reunión en Tokio y termina la reunión en Tokio y agarran un cohete y se vienen a dormir a Nueva York y se demoraría en 18 minutos en cruzar todo Estados Unidos cruzar el Pacífico y de Nueva York a Londres posiblemente se demore en 12 minutos o 15 minutos nos va a cambiar la vida en la Tierra todos los adelantos que van a surgir mira las comunicaciones si se va una amiga tuya para allá y te ponía whatsappear se dice uy ¿cómo estáis? se va a demorar como 5 minutos el whatsapp venir para allá y si tratas de hablar le va a decir hola ¿cómo te va? te va a quedar ahí 5 minutos esperando que tu voz vaya para allá bueno no tu voz las ondas electromagnéticas que van modulando tu voz llega allá y te va a contestar y se va a demorar 4 minutos para acá o sea las comunicaciones uno no va a poder hablar por teléfono con la gente en Marte a lo mejor uno va a tener que usar una cuestión como whatsapp o algo por el estilo en que uno habla y habla y habla y tira para allá palabras y después el otro te habla de vuelta pero las comunicaciones son muy importantes para poder vivir en Marte y vivir conectado con la Tierra ahora la educación yo siempre bromeo ¿cómo le voy a enseñar a los marcianos chicos que es lo que es un tsunami o ¿cómo le voy a enseñar el 21 de mayo? yo estoy obsesionado con Arturo Pratua ¿cómo le voy a enseñar el 21 de mayo a los marcianitos? ahí sí que le van a decir oye mira esa cuestión es de otro mundo no me interesa ¿cómo lo vamos a hacer bailar cueca para el 18 a los marcianos? hay que repensar todo en Marte es como repartir otro tipo de naipes para jugar otro tipo de cosas yo encuentro cuando la gente cuando Colón descubrió América los que se vinieron a América no eran los que tenían un castillo en España porque si no son tontos esos tenían un castillo pero los que no tenían nada los patipelados como dice una por ahí los patipelados de verdad esos cruzaron el charco y se vinieron y aquí de repente les tocaron bastantes cosas y muchos de ellos ahora se creen que tienen mira hay apellidos espero no matar a nadie aquí de los presentes pero hay apellidos de gente que se cree muy importante por ejemplo Balmaceda ¿tú sabes cómo se escribe Balmaceda? con B Largue y con C ¿verdad? no se escribe con B corte y con S eso así se escribe cuando tú sabes escribir los que vinieron a Chile eran analfabetos no sabían escribir bueno pongámosle B Largue y C Balmaceda es Balma con V y Seda con S hay muchos apellidos que aquí se creen muy importantes que están francamente mal escritos ¿y qué significa eso? que los que vinieron de España no sabían escribir entonces bueno estoy diciendo un chiste ahí pero no pero eso es cierto Balmaceda se escribe con B corte y con S la gente que se va a otro lado es gente que quiere buscar otros destinos que tiene muchas pero si uno se queda aquí y anda siempre colgando al Transantiago y sufre que el taco y no sé qué yo me iría a Marte yo me metí en tres tacos más bueno no demoramos su resto en venir de Santiago para acá pero no es que todo ahí está por ser escrito allá cuestiones que no tienen ninguna razón de ser acá en la Tierra ah no es que siempre se ha hecho así bueno allá no tienen para qué hacerla así porque va a haber gente de muchos lados y no van a celebrar el 21 de mayo te lo aseguro no van a celebrar el 18 de septiembre no van a hacer ramas no porque no tendría sentido tampoco posiblemente los pesquen mucho con el 4 de julio o no a los gringos o con el día el día de acción de gracia habrá que tener una cierta forma de relacionarse entre los que estén en Marte no yo creo que todo todo no tiene ninguna contraindicación lo que va a pasar por último si pensamos cómo va a ser la vida en Marte y lo pensamos todo y lo planificamos todo y no vamos nunca a Marte igual nos va a servir porque vamos a haber pensado cosas choras y el cerebro si te ponés es como hacer ejercicio Tomás González creo que se acaba de ganar una medalla en Lima y por qué se ganó la medalla no porque tenga la cara bonita o por la sonrisa de Gagarin no porque el tipo le ha dado miles de vueltas miles de veces y lo hace muy muy bien y si nunca se hubiera ganado una medalla el dar miles de vueltas hace que tiene un físico súper estupendo este cabrón entonces si uno piensa cuestiones choras el cerebro va a ser con respecto a lo que era el cerebro de otro que no le dé miles de vueltas al pepino como el físico de Tomás González con respecto al físico de un tipo esquelético como yo entonces pensar cuestiones y ver cómo se podría solucionar y buscarle el problema la solución no esté solución no es muy buena por esto por aquello yo creo que son cosas que la educación y el el engrandecimiento del país surge a propósito de esas cosas ya no me voy más en la ola eso gracias profesor el aplauso fuerte también para Magdalena bueno vamos a invitar a nuestro alcalde Carlos Álvarez Esteban en este ciclo de charlas acercando el saber y charlas que inspiran para que nuestra autoridad comunal nuestro alcalde Carlos Álvarez Esteban haga entrega de un reconocimiento más un vino también de la viña de acá de Talagante de la viña de Durraga y además artesanía de losa ploricumada de nuestros artesanos y el aplauso fuerte de ustedes para el doctor astrónomo de la Universidad de Chile José Maza Sancho pero una losa tradicional tiene más de 100 años acá muy linda muchas gracias estar ahí en mi escritorio gracias gracias encantado mira ya claro muchas gracias gracias encantado y la corporación municipal de educación de nuestra comuna de Talagante y la gratitud inmensa de parte del público encantado ya han venido alumnos profesores público vecinos nuestros que nos han querido acompañar en esta charla que inspira profesor este es el reconocimiento de Talagante y el aplauso para ustedes gracias gracias chiquillos gracias por esperar por el frío por todo profesor encantado ya tomando muchas gracias él va a firmar algunos libros quedó pendiente la pregunta de Natalie lo vamos a hacer después muchas gracias que les vaya muy bien muchas gracias por estar acá por supuesto es que esto es bien delicado será hasta la próxima oportunidad a nombre de la municipalidad y de la corporación municipal de educación muchas pero muchas gracias gracias